Langebio Estamos en una nueva y emocionante época de estudio de la biodiversidad que da continuidad a la inquietud ancestral de comprender cómo ocurre y cómo cambia. Otro de los retos importantes es la consolidación de un programa de posgrado único que sea cada vez más multidisciplinario, flexible y diverso, que sea atractivo tanto a estudiantes de las áreas biológicas como de las áreas de matemáticas y cómputo, de física y química e inclusive de electrónica y nanosciencias en general. Es tiempo que demos un paso más y empecemos a retribuir a la sociedad que nos ha arropado, no solamente con egresados de calidad y publicaciones de alto impacto. Necesitamos que nuestras investigaciones estén en un programa. No solo con los estudiantes de calidad y publicaciones de alto impacto, necesitamos nuestra investigación y nuestros resultados para tener una aplicación real y efectiva. It is the moment for the dream of seeing Langebio act as a generator of economic and academic wealth to come true. It is time for us to stop being the promising unit and to become the unit that delivers and produces.